El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha llevado a cabo del 10 al 14 de diciembre la Semana del Pescado, una iniciativa que ha tenido como objetivo acercar a los niños al mundo de la pesca y fomentar el consumo de pescado entre los más pequeños y también entre los adultos. El ministro Miguel Arias Cañete fue el encargado de inaugurar la Semana del Pescado, compuesta por diversas actividades entre las que destacó una exposición formativa llevada a cabo en el Lucernario del Ministerio. En la exposición, dividida en cuatro áreas temáticas, unos 500 escolares madrileños se acercaron, de la mano de monitores expertos, al mundo de la pesca y el pescado. En el Rincón de Barcos y Artes de Pesca, los niños conocieron las herramientas necesarias para la pesca y tuvieron un contacto directo con las diversas artes y aparejos utilizados por nuestras flotas. En el área de acuicultura, los pequeños disfrutaron con alevines de lubina, dorada y berrugato que nadaban en el acuario, al mismo tiempo que aprendían lo que es una batea con la maqueta instalada en el espacio. En el Rincón de la Pescadería, se les enseñó a leer las etiquetas correctamente, a elegir bien el pescado y a diferenciar entre el pescado azul y el blanco, y también se hizo referencia a las tallas mínimas de cada especie. Por último, en el taller del Pescado Alimento, un cocinero profesional les contó las características alimenticias del pescado, su aporte vitamínico y lo importante que es comerlo cuatro veces a la semana, al tiempo que preparaban platos divertidos a base de conservas de pescado. En todos los espacios, se instaló cartelería suficiente para transmitir los mensajes claves de cada área. Para continuar uniendo diversión y aprendizaje, se proyectó en el Salón de Actos del Ministerio una película de animación titulada The Wishfish, sobre un niño al que no le gusta el pescado. Y entre tanta actividad, era necesario recargar las pilas, por eso los escolares disfrutaron de un desayuno subacuático en un espacio que recreaba el fondo marino. Cada niño recibió una bolsita de picnic con dos bocadillos, de atún y de sardinillas, junto con un zumo de naranja. Por las tardes, el público general también pudo visitar la exposición del lucernario del Ministerio de Agricultura, así como asistir a las charlas, proyecciones, degustaciones y talleres ofrecidos por distintas asociaciones. De forma paralela, se organizaron degustaciones de caldereta de pescado en varios mercados municipales de Madrid, Murcia y Cáceres, en las que se informó a los ciudadanos sobre la importancia del consumo de pescado para una dieta saludable. Por último, y dentro de las actividades, se realizó una visita guiada a Mercamadrid, destinada principalmente a los responsables de los comedores escolares de la Comunidad de Madrid, para que conocieran de primera mano el proceso de trazabilidad de los productos pesqueros y cómo funciona el mercado más importante de productos frescos de la capital. Pero sin duda, los que más disfrutaron y también aprendieron en esta Semana del Pescado fueron los más pequeños. A mí me encantan las sardinas, están deliciosas. A mí las merluzas. ¿Las merluzas? Sí. La sardina también. La sardina. Y el atún. ¿Habéis comido aquí un bocata ya o no? Sí. ¿Y os ha gustado? Sí. Riquísimo. ¿De qué era? De... Uno de sardina y otro de atún. El pescado es muy bueno para la salud, que tiene mucha vitamina. Hierro. He aprendido que algunos pescados pueden ser azules y otros blancos. Y lo que les quedó clarísimo es que deben comer pescado varias veces por semana porque... Para volver a la zona, cuatro naciones por semana. ¡Gracias!